a tener que hablar pues de manera seria, ya basta de chiste y de estar diciendo que los moderadores es esto y lo otro, yo con mis moderadores tengo una relación bastante cercana, bastante cercana, dejen de estar criticando mi vaso de Hello Kitty por favor, ya está su madre, yo con mis moderadores tengo una relación bastante cercana, los tengo en el sótano, pero no es que no baje de vez en cuando, bajo, bajo los visitos de vez en cuando, veo que todo esté bien, que es lo más importante y a veces hasta me tomo fotos, me tomo fotos, comparto, le llevo comida, a entonces tú fuiste el que dejo hacia Nico Aponte, no, hola Jairo, soy administrador de las sirenitas, me informaron, hola Milor, recién vengo y que ese link es para el azul premium, ese link, tú le haces clic y te doxeamos y acá pongo tu foto, bueno cuestión, hablando de mis moderadores, yo tengo una relación bastante cercana y para que vean que los trato bien y todo, voy a mostrar una foto en donde bajé al sótano para ver cómo estaban. Buenas Andy, he vuelto de mis vacaciones por Thanksgiving, vi que hiciste un Irl, ¿qué tal fue? Espero que la hayas pasado bien con la gentita, por cierto, desvaneé metir a piedras. Pero está así desvaneado, qué sorpresa, qué habrás hecho, acá está la fotito con mis moderadores, ese día bajé un rato al sótano para ver si estaban vivos y al parecer pues si estaban vivos, ¿eh? Tenemos al lado derecho a Manuel y al otro lado con peinado de libro a Jairo. De hecho, esta foto lo compartió Jairo, por acá dice, aquí con Sehen en el sótano, hoy comemos juntos, ¿ven? Ven que tengo una relación bastante cercana y bastante amigable con mis subs, digo con mis mods. ¿Ves? 100% humildad, como siempre. Como siempre y como tiene que ser, como cualquier streamer tiene que ser, ¿sí o no? Confírmenme eso, por favor, amigos. Confírmenme eso. Así tienen que comportarse todos los streamers con sus moderadores. Andy, ¿por qué contratas puro alemán y ninguno? Extraño a mi papure. No sé qué viene. Uy, me salió bien, ¿eh? Uy, la luz de mierda. No está conectado esto, ¿eh? Qué mal servicio, men. La luz del orto. Uy, qué mal servicio, de verdad, ¿eh?